Hola amigos, vamos a ver esto de 3 pesos Hace mucho yo reaccionaba a esto No sé, se ve interesante, vamos a ver qué pasa Está haciendo como calor ¿Qué p*** tú tienes? ¿Para qué tú quieres saber? ¿Te gusta el de 30? Ey, 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 ey Esto está extraño, como es amor raro No, me gusta que me azoten solamente Ey Dios mío, a mí también ¿Qué p***? Vamos a mirar Hola bebé, ya que contigo no te tiro Ey, no, pero esperen, esperen Todo el tiempo, ah no Son diferentes manos, ok Yo es que lo que era, tío ¿Cuántos hermanos tú tienes? ¿Cuál es tu situación financiera? Yo tengo pila de lío arriba, ya tú sabes Ah, él lo mandó a la m*** No, yo también lo mandaría a la m*** Yo no necesito gente con mal y ok yo Entonces tú te crees inalcanzable Uy, la mandó a la m*** Inalcanzable, era la luna Y le terminaron pisando Cuéntame Háblame de solente ¿Desolente? Ajá Bueno, quitámoslo para verte mejor entonces Gracias No es que literal, no, Ñero, no le entiendo una m*** Porque no hay sol aquí No hay sol Uy, el Zapiro ha llegado pisando fuerte Bye ¿Ya te frisado? Vamos, siguiente Mira, tú sabes que tú tienes algo lindo en los ojos Sí, por eso Uy, ey, se están tirando muy cabrón Me empezó a gustar, me empezó a gustar Ey, pero el Zapiro a quien se cree increíble O sea, uno sale en una cita Y uno se queda pensando como Eh, eh, no, te quedas desfrizado Te va pa' la m*** Increíble Bueno, es mi tipo Esa es la razón Le metí un traque No sabía que no era su tipo Porque es muy guapo Y yo muy guapo Eso no fue la razón Ey, ey, ey ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué son tan cabrones? O sea, como que los mandan a la m*** Y se quedan ofendidos Al cabo que no quería Perra y m*** fea Hola Hola ¿Cómo te llamo? Francesi ¿Y tú? Robyn ¿A qué te dedicas? Yo soy ejecutivo de ventas ¿Y tú? Estudio medicina Ok Y aparte de eso ¿A qué? No sé si el pirón tiene mucha pena Ay, sentí la pena La verdad Está rojo, rojo Yo creo que el man vio lo que le pasó al otro man Como te quedaste frisado Entonces el pirón no se quiere quedar frisado Pero no a mucho nivel Aparte de eso ¿A qué? ¿A qué? ¿Cuáles son tus metas? Cuando me reí me salió cero gargajo, mano Bueno, yo quiero graduarme de medicina Tener un consultorio en la unión médica Oh ¿Y las duyas? Bueno, la mía es emprender en un negocio ¿Qué tipo de negocio? Bueno, ventas Igual que yo hago Pero ¿Qué específicamente? Bueno, yo vengo a mambresía ¿Sabes lo que es mambresía? Sí Ok, de un club Pero Ok No puedo decir la empresa ¿De dónde eres? De aquí de Santiago ¿Y tú? También ¿Qué parte? Oiga, pero ¿será que ya todos ligan de esa manera? Como tirando Como mierda ¿Me hago entender? Como que Bueno, si no respondes rápido Te mando a la mierda Como que está Esa Esa Ese ligue, ¿no? Como Como que hay que impresionar O alguna mierda De la vio olímpica ¿Y tú? Te robaste Muy Lejos No es ni tanto Si tú estás a pie ¿Cuál es? ¿Sabes cuál será tu futuro realmente? ¿Cómo así? Esto es una mierda Si esto es la pena ¿Sabes? ¿Sabes que tú quieres un futuro? ¿Quedaste frisado? ¿A una persona? Realmente yo no tengo Una idea clara En cuanto a eso Todo depende De lo que fluya De la personalidad De los detalles De la persona Son como muy a la fija ¿No? 22 ¿Y tú? 26 ¿Cuánto mides? 5 o 8 ¿Y tú? 5 o 8 Siento que lo van a tocar O sea ¿Qué más tú quieres? No sé Dime tú Me siento un poco nervioso Primera vez No le crea una mierda Sepiro Esto Mierda Mucho nervioso A mí se me fue lo nervioso Desde que me siente Si estoy parás Si me siento nervioso No a la mierda Está quemó ese pie Mano increíble Si estaba nerviosa Pero Báilalo Quiere intimidad A mí se me fue lo nervioso Desde que me siente Si estoy parás Si me siento nerviosa Está re nerviosa Apenas pasa salió Vea 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 El interés A la piroa O sea Se quedó Freeza O sea No necesariamente Lo mandó A la mierda Ese piro Ese piro La piroa Toda bonita Increíble No pues ¿Quién se cree? Sí, cue puta madre Ay, pensó que le iba a dar la mano Ay, no, un chico de puta Hola, ¿qué tal? Un placer, Ronaldo Mucho gusto, Lisbeth ¿Y tú? Ey, pero ¿quién se cree ese hijo de puta? Las está echando a la mierda por lo físico Es porque ella tiene... Ay, ¿quién dijo asiento de bici? Ey, un chico de puta Dice que cara de asiento de bici Ey, qué piros No, pero ese piros está guiando solo por el físico Un placer, Ronaldo Emily Lovera ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios ¿Nerviosa? Un poco Es como Cardi B Dime tres cosas que te puedan identificar a ti Extrovertida, alegre, simpática ¿Y a ti? Tres cosas que me describen Respetuoso, honesto y... Diría que un poco extrovertido también Ok Estos niños, yo no sé esto No sé si están ligando o quieren insultarse Alguna mierda Como que hay mucha tensión, Nero O sea, no necesariamente Uno conoce a alguien y hay tensiones Como que, Nero Nero, no sé Como que hay que impresionar alguna mierda ¿Cuáles son tus metas a futuro? Mis metas a futuro Eh... Graduarme de la universidad Y tener un buen trabajo ¿Y qué estudias? Medicina Ok ¿Y tú qué estudias? Contabilidad Excelente ¿Te gustan los números? Me encantan Excelente Eh... Bonita sonrisa, ¿verdad? Gracias Ey, ese piro O sea, ve a lo que va O sea, medio Las vieron feas Tú a la mierda Tú a la mierda Y llegó ese piro Ahí se la parlo Eh... ¿Qué te gusta? ¿La playa o las montañas? La playa Mi lugar favorito ¿Por qué? Porque... Es tan libre Como yo O sea, la playa es... Ya empezó a hablar mierda Sí Sí, ya se está viendo un poquito Él habla mierda Un lugar tan tranquilo Excelente ¿Qué te gustaría saber de mí? ¿Qué me gustaría saber de ti? Tu familia tiene villa Eh... Casa con piscina Era un chiste, hijo de puta Era un chiste, mal parido Sonó interesada Era un chistecito, hijo de puta Hola ¿Qué tal? Un placer ¿Cuál es tu nombre? Nicole ¿Y el tuyo? Ronaldo Un placer ¿Cuántos años tienes? 23 ¿Y tú? Ah, 22 22 Excelente Escuché que estudias medicina O sea, tú no vas a tener tiempo Por un amorcito ¿Qué? No vas a tener tiempo Imagínate que somos novio ¿Qué tiempo tú me vas a dedicar a mí? Todo el tiempo libre que puedas Ñero, no Es que esto se ha escalado De una manera muy directa Ñero Como con rabia ¿Me entienden? Como que se miran Bueno, ¿y tú? ¿Qué es lo que quieres? ¿Me la quieres meter? ¿Me quieres meter? ¿Tu pilín? No, respóndeme Respóndeme ya Los médicos no dormimos Eso es positivo para ti, ¿no? Cuando yo vaya a la casa a dormir No sería dormir Ok Y yo soy de Santo Domingo ¿Qué te opinas del amor a distancia? ¿Del amor a distancia? Bueno, estamos tres horas, dos horas Exacto, no es tan lejos, ¿verdad? Y la distancia Eso es relativo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Trabajas? Claro ¿Qué te trabajas? En el área de la salud, trabajo también Oh, nice Me gusta Y no te gustaría saber algo de mí Ese piro no pregunta ni mierda ¿Trabajas? No ¿Y qué estudias? Estudié diseño de moda Y estoy en una agencia, o sea, soy modelo también No modelo de video de dembow, no sé qué Sino top, o sea, caminata ¿Te gusta el gym? Me encanta el gym ¿Te gusta el gym? Me encanta ¿Pero con qué tiempo tú vas ahí? ¿O qué? No Tú duérmelo Si se quiere, si se quiere, se puede Descuida Si se quiere, se puede Eh, ¿tú conoces lo que es el lenguaje del amor? ¿Lenguaje del amor? Sí ¿Cuál sería el tuyo? Mi lenguaje del amor sería, eh... Las sensaciones Ey, ¿cómo que el lenguaje del amor? ¿Qué es esa mierda? Sí, le debió haber preguntado la altura Siento que hay una diferencia de altura increíble ¡Ay, ay, ay! Ey, ey, ey Hola Hola ¿Cómo es tu nombre? Cheyeng Lindo nombre ¿Y el tuyo? Lindo nombre ¿Qué nombre es Chinchang? ¿Ying Yang? ¿Cómo así? Cheyeng Ey Hola Hola Cheyeng No, encantado ¿Cómo es tu nombre? Cheyeng Cheyeng Increíble Yo a una le digo, no ya, no necesito tiempo para conocer a esta perra Digo, no necesito tiempo para conocer a esta linda Match Lindo nombre ¿Y el tuyo? Delvin ¿Delfín? ¿A quién le ponen delfin? Lindo nombre ¿Y el tuyo? Delvin 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 Nada bueno Ok, dime, cuéntame de ti Bueno, ¿qué me dedico? O sea, yo trabajo Bueno, yo diría que soy la persona que más trabaja Ay, vieron ese zancudo Yo tengo dos trabajos y... Ok ¿Y eres celoso? Estoy muy nervioso, señor Se siente, se siente ¿Y eres celoso o algo así? Señor, es que vea como esa piernita, señor Estos nerviosos Celoso diría que... O sea, yo en el sentido de celoso O sea, celoso ¿A qué te refieres cuando me preguntas si soy celoso? En... Si soy celoso De fin, no, está muy nervioso, señor Diría que una persona que es celoso Porque se preocupa por... ¿Qué? Le preguntaron que si era celoso El peró buscó la definición en el diccionario Celoso es la persona a la cual se preocupa ¿Qué? Está como que intentando camuflar la toxicidad De que celoso es porque se preocupa por ello ¿A qué es celoso? Porque se preocupa por... Bueno, en mi casa A mí me gusta que sean celosos Vean, sí, señor Si es O sea, como que... Señor, hay un raya ahí Conorrea Como que si no responde Bueno, está bien Te quédate frisado En mi caso Hablando de mí No, señor Esto es difícil Yo salgo con una piroa Así y me voy corriendo Es la huevonada Estamos aquí ¿Qué o qué? Vamos a pelear Que yo le peco un traque Si quiere la diciendo a traque Si estamos ahí como en la huevonadita Bueno, en mi casa A mí me gusta que sean celosos Que me vayan a buscar la discoteca De que hay sal Vayan a hacer tu sal Sí No tanto así Pero que vayan a buscar la discoteca Como que dime Ya hay tiempo Y qué más Que me peguen Que me pongan a lavar la losa Me encanta ¿Eres de hombre de 50 y 50? Depende porque... O sea, eso es... Depende de qué Porque, por ejemplo Si tú ganas 100 y peso Y yo gano 25 No, pero es que... No No, él tiene que ponerme todo Dime A lo mando a la mierda A lo mando a la mierda Es que esa piruada Mi Eva lo viene Es como una profesora Ahí de matemática, nero Hola Hola ¿Cómo te llamas? Cheyeng Luis Miguel ¿A qué te dedicas? A tu canta No Gracias a Dios que no Ah, ok Yo me dedico a estudiar ¿Qué estudias? Derecho Yo estudio dirección empresarial ¿Trabajas? No Estudio Necesito a alguien que... Exacto Que me aporte Ay, esa hija de puta Ay, que... ¿Cómo lo que es? La malparia interesa Necesito a alguien que... Exacto Que me aporte Me aporte una manera de decir Que la mantengan a la malparia Increíble Esto es increíble ¿Pero no mantenía? No, no En verdad estudio Trabajo en Estados Unidos Ya ¿Cuántos años tú tienes? 24 Es muy brava, nero Es que uno... Nero, cualquiera pone incómodo Esa malparia, nero Yo voy a pagar un recibo O alguna mierda Y me miran así No, pa' Olvídalo Olvídalo, olvídalo ¿Y qué te gusta hacer? Bueno, mi hobby son... Yo practico natación Y juego a teris Cuando no hago esas dos cosas Me voy a tirar el gym Ah, nice Me gusta ir a la playa mucho, en verdad O sea, puedes... A mí me gusta la playa Pero pa' hacer coro, no pa' bañarme Qué raro Porque si tú estudias o haces natación No, por eso que le cogí odio el agua Ok Ay, eso, perra Póngala en su lugar a llamar paria, interesa Eso está muy bien Que la manden a la mierda Yo le iba a dar, pero... Quería ser nice Ok Luis Miguel Alfa Muy linda, pero no es un tipo Ay, nero Qué hijo de putas con esa piruja, nero Y se fue toda bonita Nero, y se fue toda bonita Está bonita, nero Alfa Muy linda, pero no es un tipo Ay, nero Luis Miguel Mucho gusto, Lisbeth ¿A qué te dedicas? Recientemente estoy trabajando en un laboratorio de patología ¿Estudias? Sí ¿Qué estudias? Contabilidad ¿Y tú? Dirección empresarial Dime tres debilidades tuyas Tengo poca empatía Soy muy volado Como que muy... Siempre vivo acelerado ¿Y qué otra? A veces cuando no conozco mucha gente me la dan la gran mierda ¿Eres celoso? Sí, no tengo confianza, sí Si tengo confianza, yo te puedo dejar hasta ir para una villa con diez vigueres Yo te puedo dejar Pero mientras no te tengas confianza, soy pila y celoso Ya entiendo ¿Qué edad tienes? Veintidós ¿Y tú? Veintitrés Mucho más vieja Cumpluado en mayo ¿Cuáles son tus hobbies? Mi hobby es... Ni eres que ni los dejan hablar, esto es increíble O sea, como que ni dejan hablar a lo bien El gym, practico natación y practico tenis ¿Y los tuyos? Eh, gym y voleibol Pero ahora mismo no lo estoy haciendo por el tiempo Y nada, montar patinete Ey, estos van a ser machos Eh, yo tengo que aprender de eso Una vez practiqué y que así me partan los dientes No lo he vuelto a hacer jamás Ay, ay Ey, ey, ey Uy, uy Uy, uy Yo necesito algo en el... ¿Y este qué? ¿Y este piro qué? ¿Qué hace mi relación? Por ejemplo, si yo mato a una persona, llevo a la casa Mi amor, maté a una persona Necesito que tú me ayudes a esconder el cadáver ¿Qué tú harías en esa situación? Bueno, te ayudan a esconder el cadáver Porque no hay de otra Ay, ya Nada más que hablar ¿Qué tú quieres saber? ¿Cuál es el futuro de tus sueños? Bueno, el futuro de mis sueños Es bueno Yo siempre he querido Como tener una caseta en el campo ¿Sabes? Recoger batatas Yucas Por favor Ey, pobrecito ese piro Señora, es un ump-alumpa ¿Qué más quieres? Esos piros están diseñados para cosechar Y esa mierda Saludo ¿Para? Hola Ese es muy nervioso, señor Ese piro Es re grandote Pero todo nervioso ¿Qué te dedicas? Soy contadora general De una distribuidora de medicamentos Ok Nero y el piro despinta ¿Sí? Tiene esa nariz increíble ¿Qué te estudias? Contabilidad ¿Te ha caído preso? ¿Y esas preguntas qué? Bueno, sí Pero fue Yo tengo un montón Lo que pasa es que mi familia no van a aceptar eso Yo creo que ahorita empezamos con el pie izquierdo Pero Dios da segunda oportunidad Yo no ¿Cómo tú No puedo concentrar? ¿Que tú te puedes concentrar? Pero no es por el mismo Porque tú no vas a pasar Así que Intenta, intenta Eh No sé, en verdad Una labia Pero dame ¿Esto por qué es la que está buena soy yo? Te voy a liar Te voy a ayudar No, espérate La que está buena soy yo Así que dale ¿Que la que está buena soy tú? Claro No, pues está bien Vete para allá Tú estás buena Ey, no Muy engreída Esa fue el parida Es que por eso no le agrada a nadie Porque está re engreída esa piruva, ¿no? Demasiado Pues Ah Pues tú no me querías Bueno Ey, por fin otro Estos Estos encajan Sí, los veo encajando Encajando Y desencajando Y vuelven a encajar Y desencajan ¿Qué es lo que es? Hola ¿Es tu nombre? Hermano Mario ¿A qué te dedicas? Trabajo en un puesto de bolsa de valores Bolsa de valores Y turismo interno ¿Y tú? Interesante No hay bien en popa No, pero ¿por qué la mandan a la mierda? I'm sorry Se free show, se free show ¿Qué? Esta es como una car divi venezolana, ¿no? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Entonces Exigente, tú dices Un poco ¿Y por qué? Si todavía tú no me conoces Soy exigente con la persona que me rodea Aunque están a mi lado Free show, free show Entonces ¿Tú piensas que Porque tú eres exigente Los demás son exigentes contigo? Lo son ¿De qué están hablando, ñero? No sé No Es aquí como un duelo a lo bien ¿Y por qué? No La dejo sin palabras Seguimos Ah, bueno Yo voy a ser directo Me la quiero comer ¿Cómo? ¿Qué te gustan los teteos, ¿verdad? Uf, muchísimo Me encanta Si te llevaría un teteo ¿Qué pasito de la cuarentito Tú me tiraría en el teteo? La cuarentito Yo no sé mucho de esos teteos ¿Cómo no te llamas? ¿Cómo no te llamas? Emily Lovera ¿Y tú? Uy, por fin Yo me llamo Ronald Pero me dicen Diddy Ok ¿Qué edad tú tienes? Vente Ese pirón no se quiere quedar solo Porque a lo último Va a estar complicado Yo creo que va a quedar El umpa-lumpa Con la que han rechazado La de veces ¿Tiene algún vicio? Uy, claro Ese pirón mete vareta Uf, ese pirón Se ve que fuma Ganja De una manera increíble Las mujeres No No, no No le dieron ningún vicio ¿Y tú? Ah, no Ah, el Maggi solamente ¿Qué? Al Maggi Al vape Ah, no No puedo creer que O sea, eso es un gran vicio Pero con nicotina Sí Eh, ya Culeen Culeen Ya, ya Ya dijimos El exhibicionismo Y culeen Pero yo no creía Como que eso era un vicio O tomar la nicotina Lo que me dijiste Que te dediqué Eso O sea Háblame más de eso Tú sabes Lo que es la matemática Sumar Restar Dividir Ay, ay, ay Eso duro sumando Tú sabes los impuestos Tú paga impuestos Uno más uno Dos Eh Ey, no Sí, siento un feel chima Qué inteligente Ya Ya Si tú quieres Puedes quitar la campanita Toma su match No, eso fue como por descarte ¿No? Oigan, si vieron videos Me gustó Si quieren que reaccione Más de esto Tres pesos O sea Oigan, me gustó Si quieren que reaccione Más de esto De tres pesos Varía en el canal Estaría cool Los quiero Bye